Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, para Miguel Scars, siempre presentando este curso en Psicología de Ventas. Y vamos con este tema tan interesante, el tira y afloje en ventas. ¿Cuándo se da el tira y afloje? ¿Cómo se da este tema de ser agresivo, de empujar la venta, de tratar de meter la venta desde el vamos al cliente? Y la circunstancia, el escenario en el que tenemos que tirarnos un poquito para atrás. ¿Por qué sucede este fenómeno? En realidad, yo siempre lo digo, y ustedes me conocen a través de mis videos, siempre uno tiene que tener una actitud agresiva para la venta, ¿ok? En eso estamos todos de acuerdo. Uno tiene que buscar el cierre de la venta desde el comienzo, desde el apretón de manos, uno ya está buscando el cierre sin necesidad de abrir la boca, ¿ok? Buscando la venta, ¿ok? Buscando la tarjeta de crédito en este caso. Sino que se empiezan a hacer preguntas, preguntas que van llevando a que el cliente diga sí, 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 esté de acuerdo con la presentación del producto, con el precio, con el servicio y con todo lo que se le ofrece al cliente. El tema es que en muchas ocasiones, lamentablemente, y digo lamentablemente porque es una realidad, el cliente se empieza a sentir un poquito incómodo, ¿ok? O incómoda. ¿Por qué? Porque nota que el vendedor es un poquito agresivo, ¿ok? El vendedor estaría un poco deslindándose y apuntando solamente al ejercicio de la venta, ¿ok? Y estaría un poco desconociendo que tiene enfrente a un ser humano, ¿no? A un ser humano que tiene una familia, que tiene de repente criaturas, ¿no? Entonces, estamos enfrente a una persona que tiene las mismas necesidades que yo tengo. Sin embargo, al estar empujando la venta de una manera tan agresiva, estoy desconociendo no solamente a esta persona como un sujeto, un individuo de la comunidad, sino como una persona que es mi par, que es idéntica a mí, que tiene las mismas necesidades que yo tengo, a la misma sensibilidad que yo pueda llegar a tener. Lamentablemente, los vendedores se entusiasman mucho con la venta y se exaltan, ¿no? Y puede llegar un momento que por tener esa actitud agresiva, el cliente empieza a tomar distancia, ¿ok? Y no hay nada peor de que el cliente empiece a tomar distancia. O sea, si el cliente empieza a tomar distancia, quiere decir que empieza a buscar la puerta de salida. Y no estamos hablando simplemente de excusas, ¿no? De excusas de por qué no estás comprando, o por qué no me compras a mí, y por qué le quieres comprar a fulano de tal, ¿no? Si estuviéramos hablando de la competencia, no, no me refiero a eso, sino la excusa de retirarse, ¿ok? Y ya no comprar más nunca, o por lo menos no comprarte a ti o a mí. En el momento en que uno siente que ha sido demasiado agresivo, comienza el tira y afloje, ¿ok? Empiezo a notar que el cliente se siente incómodo, de modo que yo me empiezo a tirar un poquito para atrás, ¿ok? Y generalmente la mejor forma de tirarse para atrás es hacer comentarios cotidianos que tienen que ver con el clima, que tienen que ver con la familia, que tienen que ver con los deportes. Yo no diría que fuera muy oportuno meterse con el tema de la política o cosas por el estilo, a más que se dé de una manera inmediata, ¿no? A más que se preste la situación, entonces sí, uno puede meterse en el tema de la política. Pero si se puede evitar, se evita. Lo que sí siempre se va a evitar es el tema de la religión, ¿ok? Ese tema hay que evitarlo siempre. Ese tema nunca debe ser discutido, nunca debe ser conversado, ¿ok? Yo particularmente tengo una fe cristiana y yo nunca involucro el tema espiritual dentro de una venta, ¿ok? Ni siquiera cuando me encuentro con un cliente o una clienta o una familia o una pareja que practiquen mi misma fe, nunca mezclo las aguas, ¿ok? Las aguas nunca deben de ser mezcladas. Solamente si ya has vendido el producto y ya lo has entregado, ¿ok? Si ese fuera el caso y fuera necesario, entonces sí. Pero no durante la venta, nunca durante la venta. El té de afloje quiere decir que vas tomando distancia del cliente, pero distancia de una manera productiva para después volver a intentar un cierre, ¿ok? Tomas un poquito de distancia porque lo que estás haciendo es permitir que el cliente se oxigene, ¿ok? Que el cliente se oxigene y que esa oxigenación permita en el cliente, ¿ok? Permita en el cliente despertar el entusiasmo de compra, ¿ok? Y decir, sí, Miguel, vamos adelante, acá está mi tarjeta de crédito, vamos a poner el depósito. De eso estamos hablando, el tira y afloje, todo tiene su momento. Yo siempre digo que hay que ser agresivo desde el vamos, sin embargo, desde el apretando de manos, sin embargo, hay que saber cuándo uno empieza a tomar distancia y cuándo, una vez que se ha tomado una prudente distancia, uno regresa con el golpe final, ¿ok? Que es el que finalmente termina liquidando al cliente y sacándole la compra. Yo soy Miguel, para Miguel Oscar, siempre promoviendo este curso en psicología de ventas. Adiós, ya regreso con un siguiente video. Chao, chao.